Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Chong, ¿sale? Es una carta que sale como carta especial, es gratuita, creo que sí te la tienes que hacer, una, por la media, no exigen tanto, y dos, porque es una buena carta. Jugué dos partidos, pero realmente solamente voy a mostrar un pedacito de uno que jugué, porque en el primero se salió, el segundo no lo pude grabar, entonces, detalles, el jugador es elevado, elevado, puede funcionar como un box to box, puede funcionar como un medio centro ofensivo, el 4-4 le ayuda bastante, es alto, y si bien se nota el físico, es un jugador ágil, me gustó, de hecho lo van a ver en el review, creo que puede funcionar tanto como box to box, que de hecho yo lo utilicé en el primer partido con, este, gladiador, y me gustaba el hecho de que pudiera defender y ofender de alguna manera, como extremo izquierdo, creo que también lo puedes utilizar, nada más es cuestión de mejorar tiros y pases, creo yo, la energía es bastante utilizable, un ritmo bastante bueno, si bien regate, en cuestión de regate, reacciones, control del balón y regate, ese es un poco bajo, lo puedes mejorar con, este, tirador, pero yo no lo ocupé con tirador, en el primer partido, y van a ver más o menos como funcionó, rasgos del jugador con estilo, no hay más que agregar, entonces, para mí, es una buena carta, yo creo que si la tienen que hacer, y no piden mucho, entonces, el jugador solamente funciona con control lado, recalco, en el primer tiempo, en el primer partido lo ocupé como gladiador, y bastante bueno, como un box to box, podía hacer carreras hacia arriba, quitarse jugadores y soltar pases, y ya en el segundo partido, que fue el que jugué, le di al jugador tirador, el otro equipo me arrastró horriblemente, y, este, pero creo que tiene buena pinta, entonces, ya nada más es cuestión de que pruebes tú esa parte, para mí, una carta que sí o sí tienen que hacer, y no es por el jugador, que es bueno, por lo menos por la media, pero bueno, vamos a ver lo que hicimos con el jugador dentro del juego, regreso. Señor Chong, Uy, si necesita un poquito de de agilidad, de hecho no Buen tiro Uy no, ok, señor Chong, vamos a ver si es tan bueno, es pegándole al balón Debería haberlo pegado un poco más hacia el palo No y no Percepción Ay, se me adelantó Pero de momento noto que tiene buena agilidad, a pesar de la altura, si bien no tiene mejor en regate, probablemente sí necesitarías mejorarlo si quisieras tener un jugador más ágil, pero como en medio centro defensivo, como un box to box, está funcionando bastante bien, y creo que como, como MCO también puede funcionar bastante bien, nada más quiero ver cómo funcionan los tiros Ok señores, si les gustó el review, consideren suscribirse al canal si llegan a utilizar esta carta, que yo creo que sí, déjenme en la caja de comentarios que les ha parecido Para mí, se me hace una buena carta, que de nuevo, si no es por la media, es por la nacionalidad, que pueden darle el link, y si no, pues para algún SBC A mí me gustó, tiene buena agilidad, a pesar de ser físico, y obviamente tiene potencial como ofensivo Pero bueno, sería todo, muchísimas gracias por ver el video, y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!